En Mundo Out Live vamos a recibir a otro de los grandes destacados que tuvo la fecha número 10 del torneo de apertura, destacado por el equipo técnico de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que integran jugadores, entrenadores, y el agradecimiento, por supuesto, como siempre, hacemos para la mutual uruguaya de futbolistas profesionales que están en apoyo y de la coyuntura de estas notas, de estas entrevistas. Estamos con David Teranz, una de las figuras que tuvo la fecha número 10, protagonista principal de la victoria de Peñarol frente al hígado. ¿Cómo te va, David? Bienvenido. Hola, Rodrigo. ¿Cómo están? Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Por suerte, muy bien. ¿Cómo te sentiste el otro día volviendo al campeón del siglo, con una coyuntura distinta, después de una semana bastante revolucionada en la interna de Peñarol con el cambio de entrenador? Bien, bien. La verdad que por suerte se suspendió el partido el miércoles y tuvimos unos días más para trabajar con Mario, así que sí, creo que me sentí muy bien. Él me habló personalmente de lo que él quería de mi rol en el campo de juego y bueno, siguió todo como él me lo dijo, así que feliz por la victoria y bueno, una victoria que sirve, sirve mucho para seguir sumando y pensando en la apertura que es lo más importante. Preguntarte algo justamente de los días previos. Siempre un cambio de entrenador trae un poquito de trauma, de dolor de cabeza, de revolución en la interna. ¿Cómo fue esa semana para el jugador de Peñarol? ¿Con la salida de Forlán y la llegada de Saralegui? Sí, la verdad con la salida de Diego es difícil porque todos le tenemos un cariño muy grande, pero bueno, sabemos que el fútbol es así. A veces depende mucho de los resultados. Bueno, se nos estaban dando. Creo que veníamos jugando bien, a pesar de la derrota veníamos jugando bien, pero bueno, el fútbol es así y le tocó salir. Y bueno, llegó Mario, llegó conociendo muy bien al club, conoce la identidad del club y bueno, él habló, como te digo, por suerte se suspendió el miércoles, tuvimos unos días más para trabajar y él ahí planeó bien lo que quería y bueno, por suerte, con lo poco que trabajamos, nos dio la salma suficiente para lograr el triunfo. En esos poquitos días que tuvo el trabajo antes de parar al equipo en campo y de prepararlo para el partido, ¿qué les hizo hincapié? ¿Lo táctico? ¿Lo mental? ¿En qué puntos atacó? Fue un poco de todo. Lo táctico, trabajamos, trabajamos poco, pero trabajamos. Y en lo mental sí, trabajamos mucho. La verdad que es un entrenador que te deja muy claro, incluso habló personalmente con cada jugador lo que quería dentro de su rol del campo de juego y bueno, a mí me lo dejó muy claro y bueno, por suerte lo entendimos bien y como te digo, salió todo bien y logramos el triunfo. Antes de hablar específicamente del partido, en esta vuelta al fútbol uruguayo, jugaste en Rentistas y jugaste en Danubio, pero ahora como que tenés otro rol. El partido del sábado, yo por lo menos te vi un poco más suelto, más libre y mejor en ese lugar donde te ubicó Saralei, bien cerquita del 9. ¿Es donde te sentís mejor o vos te sentís mejor yendo por afuera y viniendo hacia el medio con la diagonal? No, no, sí, por adentro me siento mucho más cómodo. Incluso mi mejor fase la encontré en Danubio jugando en esa posición y bueno, Mario cuando llegó me dijo que iba a jugar ahí, así que sí, que me sentí muy cómodo y por suerte, como te digo, pude demostrar y sirvió para que el equipo gane, así que feliz. Hiciste un golazo, el gol que hacés de afuera del área. ¿Llegaste a ver la reiteración por televisión, el efecto que toma la pelota? Sí, 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 la vi. Justo había mucho viento, estábamos con el viento a favor y bueno, traté de pegarle seco a la pelota y bueno, el viento hizo un factor fundamental en el movimiento de la pelota que conjuntó el golezo. Tú siempre le pegaste muy bien al balón, ¿eso lo entrenás? ¿Te quedás un rato más cuando termina la práctica o lo tenés nato ya desde chico? No, eso lo fui trabajando de rentista, de que estaba rentista, ya en primera división. Primero fue con los tiros libres, pegarle así a la pelota que no se mueva, no darle rosca para que el viento, como te digo, haga su trabajo, ya que cuando le pegas con rosca muchas veces corta el viento y entonces no agarra todo el efecto. Y bueno, lo fui practicando y ahora lo implementé en pelota de movimiento. Antes era más tiro libre y hoy en día también en pelota de movimiento. Así que obviamente lo sigo trabajando, pero es algo que ya tengo bastante dominado. ¿Y el pasaje en Brasil, justamente con el tema de la pegada, te dio como para entrenarla, como para utilizarla en el Atlético Mineiro? Viste que los brasileños son los reyes de la pegada, los laterales, los volantes, le pegan todos al arco. ¿Te dejó algo al respecto del pasaje por Brasil? Sí, sí, creo que había jugadores de muchas generatías, jugadores con mucha experiencia. Y bueno, obviamente que uno siempre mira y escucha y bueno, va aprendiendo un poco de cada cosa para seguir mejorando y seguir subiendo como jugador y mejorando, obviamente, que era importante. Bueno, ¿qué pensaste el otro día cuando arrancaron perdiendo? No, la verdad que fue un gol, después lo vi y me pareció que estaba medio monstrual, pero fue un gol muy raro, muy raro. Muy raro, sí. Y más con poco tiempo de partido. Pero bueno, por suerte logramos el empate, después nos fuimos dos goles arriba y bueno, a lo último ellos no empataron ahí, pero creo que el equipo se controló y manejó bien esa ansiedad y ese nerviosismo y por suerte pudimos ganar. Para vos que sos un 10 o un media punta, o el compañero ideal de un 9 de área, dos cabezas de área, tener dos jugadores por afuera veloces, en el caso del otro día Torres y Pellistri, ¿te dan más posibilidades de pase? ¿Más posibilidades de armado? ¿Más receptores? ¿Mejores receptores? Sí, sí, obviamente yo me siento mucho más cómodo porque puedo jugar en pelotas en profundidad, ellos también se cierran más Facundo Torres, que les gusta más cerrarse, ya Pellistri juega más abierto, pero son jugadores que le dan una dinámica importante al ataque y bueno, obviamente que teniendo 9 chicos también que recepciona y demás, es muy importante y obviamente me beneficia muchísimo. ¿Qué pensás del campeonato que está tan parejo? Sí, la verdad, es un campeonato atípico, la verdad, todos los equipos están ahí, incluso creo que del último al primero hay pocos puntos de diferencia, es increíble, pero bueno, tuvo un parate muy largo el fútbol y bueno, también es lindo, es lindo que estemos todos ahí, así que bueno, está muy parejo y está muy lindo y bueno, esperemos, esperemos Dios quiera que Peñarol pueda lograr la apertura, sabemos que es difícil, que no depende de nosotros, pero bueno, es lo que pretende el equipo grande, así que si Dios quiere ojalá podamos lograr la apertura. ¿Cuál es el principal cambio que tuviste después de la salida de la pandemia y empezar a rodar? ¿Llegaron los goles? ¿Tinieron las buenas actuaciones? ¿En qué pensás que evolucionaste para estar en el momento que estás hoy? No, creo que la verdad, la confianza es fundamental, la confianza que te da el entrenador, antes de la pandemia no se me iban dando los goles y bueno, después de la pandemia Diego me había dado la confianza y por suerte lo pude aprovechar y ahora Mario, así que eso es muy importante, la confianza del entrenador y de los compañeros es muy importante para un delantero y así que, como te digo, por suerte ellos me dan la confianza y estoy poniendo a anotar los goles que es importante y sirve para sumar. El miércoles viene un partido difícil, bravo, con River en el Saroldi, ¿te gusta la cancha? Sí, 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 me gusta mucho el Saroldi, sabemos que va a ser difícil, un equipo que juega muy bien, bueno, lo demostró el otro día que ganó Wander, está muy parejo y bueno, trataremos de ir y lograr los tres puntos que es importantísimo para seguir ahí por la pelea de la apertura. ¿Pensás que se puede definir en el final, en la última fecha o que puede haber un campeón antes del torneo? ¿Cómo la ves? No, yo creo que se va a ir hasta la última fecha porque está muy peleado, todos los equipos están ahí, todos los equipos juegan bien y cualquiera le gana a cualquiera, así que creo que se va a ir hasta la última fecha. David, un abrazo grande, felicitaciones por tu actuación en el partido con Liverpool y gracias por este tiempo para Mundo Outline. Muchísimas gracias, Rodrigo, un abrazo grande a todos. Un abrazo grande. David Teranz, figura de este Peñarol y uno de los jugadores destacados de la fecha número 10 del campeonato partido.